José Benavides para el canal de Voceos Jose, ya faltan dos días para tropear con Fran Rojas, un venezolano, hablando de esa preparación. Falta una semana, fue la semana que entra, el estado Unite, y pues no, estamos listos, has estado entrenando duro y pues me siento fuerte y yo sé que lo voy a ganar y lo voy a parar. Es un rival importante, ¿no? Para un evento importante de Undercard de Kraftwerk, ¿eso te devuelve a ti en los primeros planos? Va a ser una cartelera muy buena, como dijo usted, la pelea de Kraftwerk contra Horn, y pues yo voy a estar perdiendo esta pelea, va a ser una buena pelea para mí, no, es invicto, 22-0, 21-0, pero yo siento que estoy más fuerte que él, y yo lo voy a ganar esta noche. ¿Estas son el tipo de pelea que estabas buscando, ya para regresar con todo luego de esa recuperación? Sí, como yo siempre he dicho, yo no me escondo de nadie, yo entreno para ganar, y es lo que voy a seguir haciendo, que me pongan los peleadores que ellos quieran, los que piensen que van a ganar, y pues yo les voy a enseñar que yo sí puedo, y yo les voy a ganar los que me pongan enfrente. En el campamento, ¿cómo ha sido? ¿Sigues trabajando con Alex de Arisa, la parte física, cómo está todo? Pues en el campamento, no me puedo quejar del campamento, cuando nosotros entrenamos, entrenamos duros y fuertes, entrenamos para ganar, ¿no? Y pues es lo que vamos a hacer, vamos a estar dando muy duros, me siento fuerte y listo para pelear. En la división, ¿cómo te sientes? ¿En qué peso será la pelea? Voy a pelear en 147. ¿Qué es tu división natural? ¿Estarás en esa división? Pues yo he peleado en 147, yo comencé a 140, me subí a 47, y luego bajé a 40 para ganar el WBA, y subí otra vez a 47, yo me siento fuerte y listo para cualquier peleador. ¿Qué sabes de Fran Rojas? ¿Has visto pelear? ¿Qué referencia tienes? Pues no hay tanto video en el muchacho, ¿no? Pero pues a mí no me importa cuántas notas tenga, cuántas ganadas tiene, no tiene ninguna pérdida, pero yo le voy a dar su primera pérdida. ¿Qué buscarás este año para ti? Pues voy a seguir entrenando duro, ¿no? Las peleas que me den yo voy a seguir ganándolas y para no enfrentarme contra el Koffer.